Cuando me mudé por primera vez a un pequeño pueblo rural en Maine, no tenía mucha idea de cómo era el lugar. Había oído que era un lugar bonito, no muy popular, pero la gente que vivía allí se había criado, sin ir a ningún otro sitio, durante décadas. Era uno de esos pueblos en los que todo el mundo se conoce. Yo había decidido mudarme aquí hace poco menos de 10 años. Ahora, me cuentan como un habitual entre el grupo. Pero aún había secretos que no me habían contado. Hay secretos que no se van a contar en un grupo de tanta cercanía y seguridad, como los del pasado. El pasado es un tema popular, cuando la gasolina costaba 50 céntimos el galón, o cuando te podían entregar la leche a domicilio. Pero el pasado del que hablo es un pasado que nadie en este pequeño pueblo quiere que se le recuerde. Las leyendas son algo que a menudo se transmite de padres a hijos. Circulan historias inquietantes, pero ninguna de ellas puede ser cierta. Como en el juego del teléfono, una palabra se pasa tanto de boca en boca que, cuando llega al final, es completamente distinta de cómo empezó. La razón por la que estoy escribiendo todo esto, y la razón por la que incluso estoy contando esta historia, es porque no tiene final. Estoy muy confundido sobre lo que pasó y espero que alguien, en algún lugar, pueda dar sentido a este cuento irracional e infantil, a este rumor sin sentido. No he dejado de pensar en ello desde que ocurrió, a pesar de que fue en 2008. Supongo que debo explicarlo. 23 de septiembre de 2008. Mi casa está cerca de un río. Enterrada en el bosque, solo ligeramente. Una tarde espantosamente aburrida, una amiga me había dicho que había algunos senderos que se adentraban en las partes más profundas del bosque. Intrigado, le pregunté si podía mostrármelos, y no tardó ni una hora en venir. Nos adentramos en el bosque y sacamos unas fotos preciosas de las hojas enrojecidas, y algunos ciervos dispersos. Fue un paseo precioso, hasta que llegamos a una parte en la que el suelo del bosque se hundía profundamente. Intentamos bajar, pero era como escalar una pared, hacia abajo. Nos quedamos en la cima y miramos hacia abajo durante un rato, intentando ver si había algo que mereciera la pena. Caminamos por los bordes de la misma, descubriendo que era como un pequeño barranco. A medida que avanzábamos, empezamos a notar algo diferente en el suelo. Tenía más rocas que otras partes del bosque. Miré hacia adelante, apartando los ojos del suelo por un momento, para ver una pequeña cueva en el barranco. El agua salía de ella, formando un pequeño río, y avanzaba unos tres o cuatro metros antes de que la pequeña cantidad de agua desapareciera. Volví a mirar a mi amiga, a la que de momento llamaré Andrea, con cara de alegría. Señalé la cueva y dije. Tenemos que bajar. Ella sintió y tomó la delantera, caminando hacia una hondonada del barranco, que parecía menos empinada que las otras partes. Bajamos tambaleándonos y llegamos a la cueva en unos instantes. Andrea se sentó en lo que parecía madera petrificada y bebió un trago de su agua, mientras yo investigaba este asombroso hallazgo. Me paré frente a ella, y descubrí que era más baja que yo, pero bastante ancha. Más o menos de codo a codo, y hasta la clavícula. La luz que entraba mostraba que no era muy grande por dentro, se hundía y quedaba muy apretada. Pero lo más singular de esta cueva, es que estaba hecha de piedras apiladas y revocadas. Hice unas cuantas fotos, muy emocionado. A mis hijos les encantaría ver esto. Pensaba mientras daba un paso y agachaba la cabeza. Pero, la decepción se apoderó de mí. Llevábamos horas adentrándonos en el bosque y no tenía linterna. Se me frunció el ceño, pero, aún así, hice fotos del interior. Estaba mojado, goteaba y hacía frío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un ligero soplo de aire frío salió de la cueva, como una exhalación suave y cansada, y le siguió un ruido aún más suave. Por encima del goteo del agua, pude oír un pequeño y breve silbido. Fue sólo un segundo, y el sonido fue casi silencioso, pero lo oí. Me alejé de la cueva, haciendo una última foto antes de volverme hacia Andrea. Me sonrió y me dijo algo sobre agricultores, que hacían túneles que pasaban por debajo de antiguos caminos, para irrigar agua no deseada a otro lugar. Dijo que eso explicaría todas las piedras sueltas que había. Asentí con la cabeza, tratando de parecer interesado. Pero yo quería entrar en la cueva. No podía explicarlo, pero quería encontrar el final de la misma, y sólo admirar y probablemente ser la primera persona en entrar después de mucho tiempo. Era emocionante, pero estaba oscureciendo muy rápidamente. Muy emocionado, me volví hacia Andrea y le dije que deberíamos volver mañana. Ella respondió que tenía una cita con un consejero, pero que podía empezar yo mismo si quería. Le dije que sí, y salimos de la cueva para volver a casa. Estaba oscuro cuando salimos del bosque, y Andrea corrió hacia su camioneta, saltando en ella con un leve saludo y una despedida muy apresurada y ruidosa, ya que tenía que llegar a casa a tiempo para su espectáculo, y se marchó. Me quedé un momento en la entrada, con la mano en alto, despidiéndome de la cueva con la mano, pero sin mover los dedos. Me sorprendió un poco su brusquedad, pero no lo recordé durante mucho tiempo. El camino de vuelta a casa transcurrió sin incidentes, por decir algo, y fue cuando noté que Andrea parecía ansiosa todo el tiempo. Cuando llegué a casa, subí las fotos a mi portátil, mirándolas todas con regocijo e interés. Mis favoritas eran las de la cueva y toda su belleza. Vi las fotos hasta que decidí que debía irme a la cama si quería salir pronto. Mientras se apagaba el ordenador, pensé en lo que había dicho Andrea de que los granjeros hacían cuevas para buscar agua, y de alguna manera, creí que era para eso. Pero, parecía que tenía un propósito más interesante. Como si fuera para algo mucho más importante que un poco de agua y piedras. Quería que fuera un escondite asombroso, donde se hubiera cometido un homicidio y los huesos de alguien aún yacieran allí, esperando a ser descubiertos. Se me puso la piel de gallina en brazos y piernas y corrí hacia el teléfono. Alguien tenía que venir conmigo, si no era Andrea, alguien más. Tenía que compartir lo que iba a encontrar y asegurarme de que todos me creían. Llamé a mi otra amiga, la madre de la mejor amiga de mi hija, y le pregunté si quería ir de excursión. Carol, me preguntó a dónde íbamos a ir. Le dije que a los viejos caminos detrás de mi casa. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera en voz baja con un claro, y dijera que nos veríamos a las nueve de la mañana. Mientras estaba en la cama, mirando el ventilador de techo, algo me recordó que Andrea llevaba dos años sin ir a terapia. Contemplando este recuerdo, me giré hacia un lado, mirando hacia la puerta. Recuerdo haber visto mi mochila donde la había dejado, pero estaba de lado. Supuse que la había tirado al cerrar la puerta. Poco después me quedé dormido. No tuve sueños. Carol llegó un poco tarde, a las nueve y veintisiete, ya que su hijo menor, Aaron, tenía gripe, y tuvo que esperar a que su marido llegara a casa, para cuidarlo mientras ella no estaba. Salimos hacia la cueva a las diez y treinta y nueve, y el viaje, una vez más, fue tranquilo. Cuando llegamos a nuestro destino, Carol dijo que no se encontraba bien, y que se iba a quedar en la cima del barranco. Yo bajé aventurándome hasta la entrada de la cueva. Había comprobado una y otra vez que llevaba la cámara y la linterna esa mañana, mientras esperaba a que apareciera Carol. Antes de ponerme manos a la obra, me quité la mochila y saqué de ella el frontal, la linterna y la cámara. Ya tenía el teléfono en el bolsillo, aunque dudaba que fuera a necesitarlo. Carol me oiría si gritaba. Estaba seguro de ello. Metí la cabeza en la cueva y escuché atentamente. No oí nada más que gotas cayendo en los charcos y un pequeño torrente de agua. Encendí la linterna y apunté hacia la cueva. La primera visión de la cueva me dejó boquiabierto. Era diminuta. Muy pequeña. Pero podía ver muy atrás, notando que o bien terminaba, o bien giraba bruscamente a la derecha. Di mis primeros pasos en la cueva, agachándome y comencé a arrastrarme. Mis manos se apoyaban en rocas resbaladizas y sucias, y el ángulo en el que tenía que arrastrarme hacía que mis huesos parecieran papel arrugado. Era como estar de pie agachado, pero con las piernas separadas para no meter las botas en el agua. Encontré piedras sueltas y algunos montículos de tierra para maniobrar y entrar en la cueva. Fue muy incómodo y lento avanzar, pero conseguí llegar a una inmersión en la cueva antes de tener que detenerme. Decidí apagar la linterna y conectar el frontal, ya que me agarré mucho con las manos en lugar de apuntar con la linterna. En este punto, pude darme la vuelta y ver a Karol fuera. Había avanzado unos tres metros en la cueva. Hice unas cuantas fotos de la piedra lucida, me colgué la cámara del cuello y traté de agacharme bajo el desnivel de la roca, pero me di cuenta de que tenía que ponerme boca abajo. Me quedé sentado un momento, con las manos parcialmente debajo de la hondonada y la cabeza cerca del mismo sitio. Me pregunté si merecía la pena empaparme. El suelo estaba mojado y el agua goteaba debajo de mí. Sostuve la linterna y la cámara delante de mí, intentando encontrar un lugar donde colocarlas para poder moverme sin que me sujetaran. Había una pequeña grieta en la roca, en la que introduje la linterna y colgué la cámara alrededor de la empuñadura de la luz. Me retorcí, sintiendo que la espalda me rechinaba contra el techo y que la piel se me desgarraba a través de la camisa. Pero el pequeño forcejeo terminó en cuestión de segundos y pude incorporarme al otro lado. Tomé mi cámara y la linterna y miré hacia donde acababa de llegar. Apenas podía ver la luz que venía de debajo de la hondonada y la oscuridad parecía tragarme si miraba hacia otro lado. Volví la linterna hacia las sombras y comencé de nuevo mi torpe gateo agachado, pero a un nivel más alto que antes. Más ansioso que emocionado, seguía adelante. Llevaba ya 10 o 15 minutos en la cueva y me había adentrado otros 4 metros. Cuanto más avanzaba, más silencio reinaba. El sonido de las aves era inexistente y el ambiente del bosque desapareció. Sólo oía el goteo del agua, mi respiración agitada y el movimiento de la piedra y la arena bajo mis pies. Era un silencio espeso cada vez que me detenía a recuperar el aliento. Un silencio cálido, asqueroso y espeso que lo hacía sentir todo denso. La cueva olía a humedad, por si no lo había mencionado. Como a hojas podridas y óxido. Pero siento que es lo único con lo que puedo comparar el olor metálico. No era sangre, lo sabía, era demasiado penetrante para ser sangre. El olor me hacía arder la nariz, pero olía bien, de una manera realmente estúpida. Esos olores que sabes que huelen fatal, pero quieres oler más. A unos 6 metros, me di cuenta de que la cueva era un poco más alta, pero menos ancha. Tuve que abrirme paso a duras penas en algunos puntos y serpentear por lugares estrechos. Pronto me dolió la espalda, que me palpitaba con un dolor diminuto y agudo debido a los arañazos y cortes de las piedras. Mis manos y rodillas estaban cubiertas de suciedad, pero no dejé que me molestara. Me estaba acercando a la curva de la cueva, y la ansiedad pronto fue vencida por la emoción. Aunque esto no era bueno. La emoción me motivó y traté de avanzar más rápido hacia la curva, y resbalé mucho más que antes. Siempre me agarraba, pero estuve a punto de estrellarme contra la roca. La cueva se ensanchó y casi pude ponerme de pie. Parecía tan grande como la entrada, quizá un poco más delgada. 10 metros más adentro, y la curva estaba frente a mí. Puse la mano en la esquina y miré a mi alrededor. La cueva se hizo mucho más grande, y me alegré de poder ponerme de pie. No vi nada más que un pequeño charco de agua, y un chorro constante que venía del techo. Que medía un metro y medio. La cueva parecía tener unos dos o tres metros de ancho, montones de piedras se apilaban en las esquinas, como si las hubieran dejado las personas que estaban trabajando en las cuevas. Pero lo dudaba. Levanté la cámara para hacer unas fotos cuando oí el silbido. Excepto que estaba mucho más cerca y era más fuerte que cuando lo oí fuera de la cueva. Sonaba como si estuviera justo detrás de mí, lo que obviamente me dio un susto de muerte, y dejé caer mi cámara sobre mi pecho, y las correas se soltaron, azotando a mi alrededor para hacer frente al goteo del agua. Con un fuerte chapoteo, la cámara cayó al charco y se hundió Dios sabe hasta dónde. Me quedé un momento en silencio, mirando fijamente al otro lado de la habitación. Miré a mi alrededor un instante después, con la linterna frontal chasqueando a un lado y luego al otro, antes de darme cuenta de que se me había caído la cámara. Me arrodillé y metí la mano en el agua sin pensarlo. Entré casi hasta el hombro, pero no sentía el fondo. Salí y miré cerca del agua con la linterna frontal, intentando ver el fondo. Pero no había nada. Mis ojos se encontraron con los míos en el agua y suspiré. El ruido no hizo eco, se quedó junto a mis labios. Nada en esta cueva hacía eco. Nada. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, vi una forma negra detrás de mi hombro izquierdo. Me dio un vuelco el corazón y me giré rápidamente, sentándome sobre mi trasero. No había nada más que una torre de rocas a la que había intentado hacer fotos. Solté una risita nerviosa, me levanté, me limpié las manos y me volví de nuevo hacia el charco. Me mordí el labio, contento de haber dejado mi cámara profesional, perdida en el fondo de un charco probablemente infinito. Pero no había nada que hacer, así que me volví por donde había venido, contemplando la cueva con ansiedades en desarrollo. No estaba seguro de seguir adelante, después de lo que había sucedido. A los 12 metros, tenía serias dudas sobre si dar la vuelta y regresar. Sobre todo, por aquel silbido. Mientras pensaba, me preguntaba si el silbido sería de alguna serpiente o murciélago. No era descartable, pero si había algún tipo de serpiente aquí, era casi inofensiva. Murciélagos, no tan comunes en Maine como en otros lugares, pero igual inofensivos. Así que ajusté mi linterna frontal y me volví hacia el camino que aún no había recorrido. El siguiente túnel no era tan ancho como la cueva, pero seguía siendo igual de alto, sino más alto. Las paredes eran más lisas y de piedra más clara que las del resto de la cueva. Justo cuando estaba a punto de entrar en este túnel, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo tomé a tientas, lo saqué y me lo puse en la oreja. Carol estaba al otro lado, un poco distorsionada. Hola, has estado fuera como una hora. ¿Qué haces? No estoy tan adentro, me costó llegar hasta aquí, pero debo estar como a 12 o 15 metros. Me adentré más en el túnel, mirando más profundo. Creo que voy a pasar de la cueva y ver que haya arriba. De acuerdo. Seguiré por aquí. Dije, haciendo una pausa para escuchar lo que decía. Ten cuidado, Candel. Esa cueva podría ser confusa. O peor. ¿Qué quieres decir? Colapsar. La palabra me impactó. Ni siquiera había pensado en ello. Tendré cuidado con las piedras sueltas y los caminos con curvas. Dije con una leve risita. Carol no me devolvió la risa, sino que suspiró. Nos vemos pronto. Me quité el teléfono de la oreja, lo miré fijamente y lo guardé en el bolsillo. Seguí adelante, pisando unas cuantas rocas más grandes que parecían haber caído del techo hace mucho tiempo. Tras otros 30 minutos de túnel recto y sin incidentes, me encontré en otra de esas salas con piedras apiladas a mi alrededor. Esta vez no había agua, sino un extraño trozo de grava cerca de la esquina superior derecha. Era cuadrada, pero algo redondeada. Encima había una pala antigua y oxidada clavada en la grava. Realmente no puedo decir pala. Era más bien un trozo de metal con madera muy podrida y rota, que sostenía un mango en la parte superior. Alrededor de la cabeza de la pala había lo que parecía un viejo sombrero a cuadros. Parecía aún más viejo y estropeado que la pala, con algunos agujeros, suciedad y mugre por toda la superficie. Tenía un agujero por donde pasaba la pala, como si hubiera estado colocado en el mango de la pala, pero con el tiempo se hubiera podrido hasta el punto de que no podía sostener su propio peso y se había caído. Me quedé mirándola un buen rato, deseando que no fuera lo que yo creía. Me aparté rápidamente y me apresuré a entrar en el siguiente túnel, dejando atrás la tumba sugerida sin pensármelo dos veces. La pala debía de estar a 86 metros dentro de la cueva. Recorrer el siguiente túnel fue más difícil que el anterior, ya que parecía que las paredes estaban incompletas o dañadas. Había muchos más montones de rocas y tierra, e incluso algunos restos de herramientas. Cada vez estaba más confundido y preocupado por lo que estaba pasando. Andrea había dicho que el túnel estaba completo. Y lo había estado durante al menos 200 años. Por el aspecto que empezaban a tener las cosas, parecía que quienquiera que hubiera estado trabajando aquí abajo, se había marchado muy deprisa y muy de repente. De pronto me vino a la mente el silbido y la sombra detrás de mi reflejo. En lugar de emocionarme, me asusté. Había algo muy raro en este lugar, y odiaba cada segundo. Pero volver ahora me convertiría en un cobarde que no tenía estómago para aventuras, ante Carol y los demás. Así que seguí avanzando por el pasillo, preguntándome cuánto tardaría en llegar a la siguiente habitación. Si es que había una completa. Antes de llegar a la marca de los 30 metros, juré oír un arrastrar de pies, parcialmente amortiguado por mis pisadas. Dejé de caminar, me giré y escuché con atención. No se oía nada. Mi luz apuntó hacia la habitación de la que había salido, que era un pequeño agujero en la distancia. Di un paso y me detuve. Empecé a arrastrar los pies y luego dejé de hacerlo. Se me revolvió el estómago y me di la vuelta, echando a correr. Corrí a ciegas, saltando sobre las rocas y todo lo que se interponía en mi camino. Se me cayó la linterna al tropezar y no me paré a levantarla. Pero, pronto, me cansé mucho y aminoré la marcha, girando la cabeza por encima del hombro, para ver las sombras que se movían detrás de mí. El corazón me dio un salto en el pecho y entré corriendo en la siguiente cámara, pegando la espalda a la pared, con el faro temblando mientras miraba el túnel. El aire entraba en mis pulmones tan deprisa que me ardía la garganta. Me habían estallado los oídos en algún punto del camino, y me ardían más que la garganta. Me apreté el estómago y los ojos se me llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Estaba muy asustado. Ni siquiera cuando mi hija no volvió a casa de segundo de primaria aquella vez tuve tanto miedo. Había algo en esta cueva conmigo, y no podía salir. Estaba atrapado. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta y me puse a llorar, hundiéndome en el suelo. Lloré con fuerza y pesadez, hiperventilando y tosiendo. Solté muchos lamentos de angustia, a veces golpeando el suelo o pateando una piedra suelta. Después de mi ataque, decidí intentar llamar a Carol, a ver si podía sacarme de alguna manera. Quizá encontrar un final para el túnel. El teléfono seguía en mi bolsillo, por suerte, y marqué su número rápidamente. Sonó cuatro largas veces antes de que contestara. Canden, ¿dónde estás? Volví a la entrada de la cueva hace una hora. Dijo a través del teléfono, pero yo empecé a gritar sobre lo que estaba pasando. Ella estaba en silencio durante toda la historia, y dijo en voz baja al final de la misma. Lo sé. Me quedé en un silencio sepulcral. El único ruido era mi suave respiración, que se había calmado bastante. No debería haberte dejado entrar ahí, Canden. No debería haberlo hecho. La voz de Carol empezó a quebrarse. Cuando se empezó a construir el túnel, era para lo que Andrea dijo que era. Irrigación de agua. Pero algo salió terriblemente mal. Carol. Empecé, la preocupación subiendo rápidamente en mi pecho mientras ella continuaba, tratando de convencerme de que esto no era real. A uno de los hombres le quitaron la vida. Nadie supo cómo, pero lo encontraron desnudo y desmembrado. Enterraron lo que quedaba de él y siguieron cavando. Descubrieron algo impío allí abajo, Canden. Pero siempre ha sido solo una historia. Algo para mantener a los niños alejados de los túneles. Era solo un rumor y nadie lo creyó cuando crecieron. Oh Dios, Canden. Está ahí dentro contigo y yo te dejé bajar. Empezó a llorar desconsoladamente por teléfono y yo me quedé mirando al suelo. Eso lo explicaba todo. La supuesta tumba, las cavernas incompletas y las herramientas olvidadas. Tranquilízate Carol. Estaré bien. Tiene que haber otra forma de salir de aquí. Dije, intentando sonar positivo. La oí tararear afirmativamente y suspiré. De acuerdo. Así que llegaré al final y saldré. Todo va a salir bien. No te preocupes por mí. Llamaré si necesito algo. Por favor, cuídate. Y corvó. Cerré el teléfono y lo volví a guardar en el bolsillo, asimilando la información mientras me inclinaba hacia adelante, y me volvía hacia el nuevo túnel. El corazón me latía con fuerza, tenía el estómago apretado como un nudo, y la cabeza me zumbaba mientras me adentraba a paso firme en el siguiente túnel. Debía de llevar por lo menos 50 metros en ese punto. Atravesé varias cavernas más antes de llegar a una pared repentina y escarpada. Me quedé mirando la incrédulo durante un buen rato, preguntándome si de algún modo me había metido por otro camino sin darme cuenta. Pero no podía ser, ya que conducía el agua a un solo lugar. Para asegurarme, me volví hacia atrás y mi luz chocó con una figura en las sombras. Mi pie se congeló a medio paso y me quedé mirando a la figura. Parecía humana, pero estaba encorvada y tenía unas manos extrañas con dedos que se partían por la mitad, para convertirse en otros dedos. Su pecho era grande, pero su cintura era más pequeña que mi propia mano. Me miraba con una cara muy extraña, como la de un animal. Eso fue todo lo que pude ver antes de que sonara el familiar siseo y desapareciera. No huyó, no saltó de la luz, simplemente desapareció. Me quedé mirando donde estaba durante al menos cinco minutos con absoluto miedo, antes de murmurar. ¿Qué demonios ha sido eso? Me lamí los labios, dejando escapar un suspiro muy tembloroso, con el estómago dando volteretas. Pero di un paso adelante, volviendo por donde había venido, con la esperanza de encontrar un segundo túnel. Pronto encontré una bifurcación y giré hacia el otro lado, caminando por ella a un ritmo más rápido que antes. No dejaba de imaginarme a la criatura que había estado de pie en la oscuridad, observándome. No le había visto los ojos, y mientras aceleraba el paso, me preguntaba si serían rojos, negros o de algún otro color maligno. Me pregunté si tendría dientes afilados o no. ¿Cuántos dientes tendría, para mantener la mente ocupada mientras trotaba ligeramente? Oía arrastrar los pies detrás de mí. Era una persona. Era un monstruo. Era real. Estaba delirando. Empecé a llorar de nuevo mientras echaba a correr. Aparté los pensamientos cuando oí el silbido, pero se convirtió en un chillido inhumano de rabia. Empecé a sollozar en voz alta, gritando cada vez que estaba a punto de tropezar. Corría tan deprisa que apenas distinguía el suelo de las paredes, y los colores se fundían a medida que aumentaba la velocidad. Sus ruidosos pasos se acercaban cada vez más, y los golpes me hacían desear cada vez más un milagro. Y por eso hoy estoy vivo. Un milagro. Vi una luz. Era débil, pero había una luz. Mi corazón empezó a acelerarse y sentí esa necesidad de cubrirme la retaguardia y alejarme de la oscuridad. Corrí hacia la luz, inspeccionando la fuente para descubrir que era un túnel que iba ligeramente hacia arriba. Extendí las manos al acercarme a la entrada y me lancé hacia ella. Mi pecho chocó contra la abertura y empecé a trepar. Lo que había detrás de mí no andaba muy lejos, porque lo oía gruñir y cisear de frustración. Jimoté y sollozé, trepando alocadamente por el agujero, viendo la luz del sol que se desvanecía sobre mí. Se me dibujó una sonrisa en la cara, pero enseguida se me borró, convirtiéndose en una mueca de dolor. Mis manos estaban cortadas y sangraban por las rocas, las rodillas de mis pantalones estaban destrozadas y la sangre se filtraba por ellas. Pero iba a salir de esta cueva. Justo cuando tiraba la mano al suelo, una mano me rodeó el pie. Solté un grito y el sonido resonó en el bosque. Las aves se dispersaron. Me giré para mirar hacia abajo, sacudiendo la pierna. Allí estaba, con sus gigantescos ojos rojos brillantes mirándome, los dientes enseñados y la lengua gris colgando de la boca. Tenía la piel pálida y sin pelo, flácida y parecida a la de un anciano, pero de color gris oscuro y resbaladiza por un líquido desconocido. Me ciseó y chasqueó las mandíbulas. Con el otro pie le di una patada directamente en la cara, viendo cómo se retorcía y gruñía, pero sin soltarme. Arañé el suelo y sentí que me arrastraba hacia los túneles. Una roca se desprendió y solté la mano a tiempo para tomarla. Miré a la criatura, que seguía mirándome con sus enormes ojos hambrientos. Levanté la roca por encima de mi cabeza y la golpeé contra la criatura. La criatura me soltó la pierna, emitió ese rugido no animal, no humano, y volvió a caer en la cueva. Oí como su cabeza se estrellaba contra el suelo, y un ruido sordo provenía de aquella grieta nauseabunda. Las rocas de abajo empezaron a caer y salí de la cueva, girando rápidamente sobre mí, para ver a la criatura intentando salir. Sacudí la cabeza y vi caer una piedra justo delante de ella. El estruendo continuó durante unos minutos más, antes de que todo quedara en silencio. Debí de permanecer allí sentado durante horas. Solo mirando el agujero parcialmente expuesto. Mi corazón seguía acelerado y sentía que la pierna me ardía. Cuando salí de mi aturdimiento, miré hacia abajo y vi que el monstruo había penetrado mi piel y me había clavado las garras. Ni siquiera me había dado cuenta en mi pánico. Tenía nueve líneas ensangrentadas en la pantorrilla por los extraños dedos del monstruo. Me eché hacia atrás y me dejé caer al suelo, acostado en medio del bosque, con el sol poniéndose y la pierna sangrando a mares. Pero me quedé allí acostado, olvidándome de todo por un momento. En un estado de conmoción total y absoluto, no me moví ni un centímetro. Un ruido me sacó de mi estado de conmoción. Un crujido suave. Me incorporé y miré a mi alrededor. Entonces me di cuenta de que era mi teléfono, que vibraba en mi bolsillo. Lo saqué despacio, manchando de sangre la pantalla mientras aceptaba la llamada, y me acerqué el altavoz al oído. —¡Cande! Te he estado llamando una y otra vez desde que se derrumbó la cueva. Estaba segura de que habías perecido, Dios, Cande. Karol gritó a través de la línea, y yo me encogí tosiendo. —Estoy bien. Estoy fuera de un túnel. Apenas pude salir. Hice una pausa y luego dije. —¿Todavía está ahí? Karol no respondió. Hubo un silencio antes de añadir. —Estoy sangrando. Tengo algunos cortes en las manos y las piernas. La oí suspirar y dijo que me buscaría, y que no me moviera ni un centímetro. Ella corvó primero, como hacía siempre, y yo me puse en pie, cojeando hasta un árbol, sentándome frente a él y apoyándome en él. Pasó media hora antes de que Karol me encontrara y me ayudara a volver a casa. Me llevó al hospital, y dijimos que me había encontrado con unos perros salvajes hambrientos. Me hicieron la prueba de la rabia, di negativo, me cosieron y me mandaron a casa. De eso hace ya cinco años. Karol, Andrea y yo seguimos siendo amigos, mi pierna tiene algunas cicatrices gruesas, y me he mudado al otro lado del río. Los lugareños me contaron la historia después de mi accidente. Como había dicho Karol, había un grupo de agricultores que necesitaban regar agua e hicieron un túnel. Primero lo excavaron, tuvieron algunos socavones, pero forraron las paredes con piedra, y lo enlucieron con un poco de alquitrán antiguo. Hacia la mitad de la excavación, descubrieron algo enterrado en las profundidades de sus túneles. Era un cofre que abrieron, pensando que había algún tesoro antiguo, pero no encontraron nada dentro, salvo un trozo de papel muy viejo. Intentaron leerlo y dieron vida a algo que vivía, latente allí, probablemente desde hace mucho tiempo. No tenían ni idea, hasta que encontraron a aquel hombre sin cabeza ni extremidades. Continuaron excavando hasta que se dieron cuenta de que estaban siendo cazados por él. Entonces, cavaron el pozo del que había escapado, y nunca regresaron. Se dice que había siete trabajadores, y solo cuatro sobrevivieron. Hasta el día de hoy, no le he contado a nadie sobre mi incidente, excepto a Andrea y Karol. Espero poder averiguar más sobre lo que sea.